Si usted no controla su lengua y deja la mueca, se le va a cachar. Por el barrio solo se comenta que tú todo lo hablas, tú no guardas na, 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 na. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. A tu cuero se lo metemos y después ni lo conocemos. Tenemos carros deportivos como los morenos, sino no la quieren da, nosotros mismos la cogemos. Bueno. Tengo pilas de tapitas, para los huevos que estan llegados. Y a tu cuadrado. Si usted no controla su lengua y deja la mueca, se le va a cachar. Por el barrio solo se comenta que tú solo hablas, tú no guardas na. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Y ustedes son chotas, no corren a na. Ustedes son chotas, ustedes son chotas, son coro de Tekachi. Ustedes son chotas, son coro de Tekachi. Ustedes son chotas, son coro de Tekachi. Ustedes son chotas, del coro de Tekachi, que tú eres el que me agata. Tama que claro que eso no es achi. Aguanta tu gorro mariachi, que fue un pay de 30, que tú ve que datale al pichirri. Tú tienes como 15 años cantando, y tienes par de meses juremateando. Tú tienes par de amigos que se están buscando, y tienes como 20 años en la avenida choteando. Chimbal, el balón es de nosotros los leikers. Mata a todos los raperos como el comeme un slicker. Después que chotean me bajan el jipper. El que se vino no vuelve porque mi historia no se repite. Mata a la puerta, baje con los cañones. Ustedes tienen cuartos, pero yo tengo millones. No me tiren puya en su mierda de canciones, que con los huevos que pon ustedes llenan los cartones. A ustedes se les ve la mala fe. Por eso es que nadie los quiere ver. Por eso es que el día que yo me muera, no los quiero en mi velorio. Les vuelven en el café. Por eso es que estamos claros de lo que tú estás hablando. Por eso estamos enredos mil informando. Wookie toki, tú es lo que estás montando. La jaraca está burlao y tú andas paqueteando. Tú lo que eres un cutaco. Baja coro con tu cacho, jaraca te cacho. Tú lo que eres un cutaco. Baja coro con tu cacho, jaraca te cacho. Si usted no controla su lengua y deja la mueca. Se le va a cachar. Por el barrio solo se comenta. Que tú todo lo hablas. Tú no guardas na. Lo que eres un cutaco. Ustedes son chotas, ustedes son chotas, ustedes son chotas, son coro de este cacho. Ustedes son chotas, ustedes son chotas, ustedes son chotas, son coro de este cacho. Ustedes son chotas, ustedes son chotas, ustedes son chotas, son coro de este cacho. Ustedes son chotas, ustedes son chotas, Ustedes son chotas, ustedes son chotas, ¡Gracias!